Bienvenidos a la asignatura Planeamiento de Proyectos de Ingeniería Eléctrica Es un curso electivo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Eléctrica. Tiene como prerequisito tener 140 créditos aprobados y no es prerequisito de ninguna asignatura. Se desarrolla en un nivel intermedio en las competencias transversal, medio ambiente y sostenibilidad y a un nivel logrado las competencias transversales, el ingeniero y la sociedad y gestión de proyectos. Su relevancia reside en entrenar al estudiante en el planeamiento de proyectos de ingeniería eléctrica. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de planear proyectos en ingeniería eléctrica, coordinado con la estrategia de la organización y a su vez con otros proyectos con un enfoque adaptativo. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.